Joaquín Fénix podría enfrentar demanda por abandono de trabajo en proyecto cinematográfico. Recientemente se ha divulgado que Joaquín Fénix podría enfrentar serias consecuencias legales debido al abandono abrupto de un proyecto cinematográfico en México. La noticia ha generado gran revuelo en la industria del cine, especialmente entre productores y miembros del equipo que estaban involucrados en la producción. El incidente ha puesto al actor en una situación delicada, con posibles repercusiones legales y profesionales. Joaquín Fénix, reconocido actor y músico, estaba programado para reunirse con el director Todd Haynes para comenzar el rodaje de una película en México. El proyecto, que se había planeado con gran anticipación, fue suspendido a tan solo unos días de iniciar la filmación. Esta decisión inesperada de Fénix ha causado una serie de reacciones negativas en la industria cinematográfica. La noticia se propagó rápidamente, generando sorpresa, indignación y enojo entre los involucrados del proyecto y los productores. El filme en cuestión era un drama centrado en un intenso romance gay, ambientado en la década de 1930. Fénix había presentado la idea del proyecto a Haynes, sugiriendo un compromiso personal con la producción. Sin embargo, algo cambió en el último minuto, lo que llevó al actor a decidir abandonar el proyecto. Esta abrupta decisión no solo ha afectado al cronograma de la película, sino que también ha desencadenado una serie de problemas logísticos y financieros. El abandono de Fénix no solo ha generado una respuesta emocional entre los productores, sino también podría tener serias consecuencias legales. Según informes de Hollywood Report, el actor podría enfrentar una demanda por incumplimiento de contrato si ya había recibido un adelanto por su participación en el film. Los contratos de la industria cinematográfica suelen incluir cláusulas que estipulan penalidades por la falta de cumplimiento y los productores podrían buscar compensación por los daños y perjuicios ocasionados. Además, la controversia ha llevado a algunas voces en el gremio a considerar la posibilidad de incluir a Fénix en una lista negra de actores. Esta medida, aunque no confirmada, podría significar que el actor enfrente dificultades para conseguir futuros proyectos en la industria del cine. No es la primera vez que Joaquín Fénix enfrenta problemas en su carrera profesional. Se han reportado situaciones previas en las que el actor ha amenazado con abandonar proyectos debido a desacuerdos con directores o cambios en la dirección creativa. Estos incidentes han contribuido a una imagen de Fénix como un artista complejo y, a veces, impredecible, lo que podría haber influido en la percepción actual de su comportamiento. Por ejemplo, durante la filmación de Napoleón, Fénix había mostrado una disposición al dejar el proyecto debido a conflictos con el equipo de producción. Estos antecedentes han alimentado la percepción de que el actor es propenso a crear tensiones en el lugar de trabajo. Hasta el momento, ni Fénix ni la producción de la película abandonada han emitido un pronunciamiento oficial sobre el asunto. La falta de una declaración pública ha dejado a muchos de la industria especulando sobre las razones detrás de la decisión de Fénix y las posibles acciones legales que podrían tomarse. Para más información del mundo de los espectáculos y las tendencias, síguenos en arroba globo gdl. Yo soy Fer Gallardo, ¡hasta la próxima! Gracias por ver el video.